Y aquí las glosas de hoy. Solamente del 13 de marzo al 18 de mayo, dos meses, se han dado 32 suicidios. ¿Y saben qué es impactante? En marzo fueron 5, en abril fueron 10, y en mayo hasta el 18 solamente, iban 17 casos, casi uno por día. Esto sugiere que se va perdiendo la esperanza y que el confinamiento está teniendo efectos importantes en la gente. Fueron 32 suicidios, 30 de ellos en hombres que claramente no están pudiendo expresar sus emociones, su vulnerabilidad y su posible presión económica. Hay un alza en lo que va del año en Chiriquí y Veraguas y hay jóvenes muriendo por suicidio. 12 muertos menores de 29 años. Esta es la población que no sabe manejar sus emociones, que tiene miedo de su futuro. Y también hay adultos mayores, 6 mayores de 65 años, lo cual sugiere evidentemente desesperanza. Estas son cifras tristes y además no cuenta el subregistro que siempre existe en este tema por el estigma y el que dirán. Por favor, no estigmaticemos, escuchemos, no divulguemos fotos ni detalles. Está en nuestras manos ayudar a que esta situación mejore. No solo en las autoridades que, sin duda, también deben poner a funcionar la ambulancia para estos casos, aplicar el protocolo y aumentar el presupuesto de salud mental. Y usted que me ve, si se siente mal, por favor, busque ayuda. En el fondo, usted no quiere acabar con su vida, solo no encuentra otra manera de acabar con su dolor. Por favor, busque ayuda, no estás solo. Llame al 523-6800, al 6020-9825, a la línea 169, a la 147. Recuerde, no estás solo, la ayuda lo hará sentir mejor. Cambiando de tema radicalmente, pero volviendo al tema de todos los días, y usted ya se mudó para que no lo maten, proteger y servir. Por un lado dicen eso y aumentan los homicidios, y por el otro lado publican que decomisaron unas plantitas de marihuana. En un cooler estaban, en un cooler. O sea, da para tres porritos ahí, lo anuncian casi como si hubiera sido el señor golpe al narcotráfico. Más culantro tengo yo en mi casa. Tres tristes plantitas ahí. Eso podría ganarse hasta un Guinness Record de la incautación más chica del mundo. Tienen las prioridades tan invertidas que insultan. Están perdiendo el respeto de la ciudadanía. Además, te llevan preso si tienes un six-pack en tu casa, donde entran ilegalmente además. Pero a los que les roban millones al Estado no los llaman ni a declarar. Procurador, ¿cómo van las investigaciones? Ya rindí en datoria a don Carlos Muñoz. En Bolivia arrestaron al ministro de Salud por la compra de ventiladores con sobreprecio. Dije, en Bolivia, ¿verdad? Porque aquí ni los responsables, ni los despidos, ni nada. El gobierno de la transparencia decían. Ayer en Punta Pacífica repartieron bonos de 80 dólares. En Punta Pacífica. Con la necesidad que hay en este país van a ir a entregar bonos en Punta Pacífica. Debo pensar que ya repartieron en todo el país y ahora toca Paitilla, Punta Pacífica, Costa del Este y Santa María. ¿Qué les pasa por la cabeza? No hay derecho. Ayer fue miércoles y tampoco hubo la rendición de cuenta semanal que prometió Carrizo hace un mes. Así es que esperaban que confiáramos en su super transparencia. ¿Y sin subir todo a Panamá Compra? Ah, claro. Y siguen sin, entre muchas otras cosas, perdón, sin explicar la compra de ventiladores del 2013 a los mismos que se ganaron la contratación de 168 millones del seguro. Son tantos escándalos, compras y decisiones legales sin aclarar que están perdiendo gobernabilidad por minuto. Pero si uno lo dice, responden que es que hay que estar unidos, que no es momento para quejarse. Sí, sí es momento para quejarse porque crisis no puede ser cheque en blanco ni antónimo de transparencia. ¿Ustedes saben cuántos salvoconductos hay en la calle? ¿515.000? ¿Qué tipo de control pueden hacer así? Eso es más del 10% de la población. Y a eso súmale las personas que salen a su hora y que salen a deshora. Ya para eso que levanten la cuarentena, ¿no? Dice Marcos Castillero que intentará reelegirse como presidente de la Asamblea, que tiene el apoyo de sus colegas y que ha hecho un gran trabajo para mejorar la imagen de la Asamblea. ¿Un gran trabajo? Tuvieron que quitarles de las manos las reformas constitucionales porque prendieron a este país. No pasaron un solo proyecto anticorrupción en primer debate. Volvieron añicos el proyecto de reglamento interno. Hicieron compras escandalosas. Dejaron de publicar la planilla y las asistencias por diputado y hubo cero transparencia en las votaciones. Imagínense si no hubiera hecho un gran trabajo, ¿no? Ya están los partidos pidiendo participar de la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social. Ninguno debería participar. Todos han estado en el poder y han tenido la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Y qué han hecho? Patear la pelota creciéndola más. ¿Y ahora quieren ser parte del diálogo? Todos deberían estar vetados. Leónel Zapata, uno de los amiguitos de los hermanos Martinelli que salió fueteado de Panamá apenas se acabó la bonanza que representó para muchos ese gobierno. Tristemente célebre y recordado por su adquisición excéntrica de un tigre. Subió en su TikTok un videíto en el que sale con el multimillonario Gianluca Bacci. No tendrá el mismo estilo, pero cuidado que la billetera sí. Me he quedado pensando en que al supermercado y a la farmacia sí se puede ir y entrar, pero las ferreterías solo pueden hacer delivery tres veces a la semana, medio día solamente. Me gustaría entender qué pasa en una ferretería que no pasa en un supermercado, si es que hay un riesgo adicional o qué. También ayudaría a aliviar las filas en los supermercados, tener otros lugares donde comprar un bombillo, por ejemplo. Sería interesante, como por aquella edad que vivimos en una democracia, en teoría, saber cuál es la lógica que hay detrás de estas limitaciones selectivas. Carlos Pérez Herrera escribió que extranjeros que parecen venezolanos, gentusa, porque así los describió, no dejan entregar bonos a personas que lo necesitan. Todo porque el señor le pidió al funcionario ver su carnet para ver que no era un embaucador, un ladrón. Hasta el video del señor puso, señor representante, el problema lo tiene el funcionario que se niega a mostrar su identificación, no el ciudadano, panameño como usted además, que con todo lo que está pasando está en todo su derecho de pedirlo. Más importante aún, hasta cuando su xenofobia y su discurso de odio fuera de todo orden. Y los saluditos van para el siempre decente procurador de la administración que pedirá al MOB un informe del Hospital Modular. Otro saludito para la fiscal de cuentas que sigue con la barrería y otro para el presidente. ¿Qué pasó, presidente? ¿Por qué no ha salido más hablarle al país? ¿Se le acabaron los lápices? ¿Qué pasó? Y usted que me ve, no olvide que a los funcionarios, trabajando o no, les siguen pagando los viáticos y los gastos de representación. Estas fueron las globesas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en todas las redes de Metcombuen, en arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter.